bueno pues hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castro tech esta semana hemos tenido un par de lanzamientos para las personas que son así entusiastas o profesionales y también hemos tenido algún que otro lanzamiento para personas normales de a pie como se suele decir aquí en suiza pues auto normal for browser una persona normal va en este caso hemos tenido los lanzamientos de google pixel el 6 y el 6 pro que bueno vienen en gama baja y en gama media alta y que bueno no deja de ser un móvil que es muy preciado por la comunidad que hay mucha gente que le gusta este este clase de dispositivos y que en muchas ocasiones he escuchado por parte de algunos que están muy bien por parte de otras personas esperaban un poquito más pero bueno es lo de siempre la telefonía móvil sabéis que hoy en día se le da más valor incluso a las cosas que puede hacer y no tanto a lo que sería la telecomunicación que es en realidad para lo que empezaron a asistir sus teléfonos que hoy en día es un smartphone inteligente que nos hace la vida pues más social en medios sociales y podemos capturar fotografías podemos hacer un montón de cosas como también ya sabréis todas y todos por otra parte hemos tenido los lanzamientos de la empresa apple que ha tenido pues también una cosita así que parece que se quieren volver a financiar de lo que sería o quieren volver a dar valor a lo que sería el mundo de la música o sea las personas que se dedican a la música como trabajo a la música como proyecto constructivo o incluso a esos entusiastas que les gusta hacer de vez en cuando algún que otro mix o alguna que otra canción componente hay gente que le gusta componer y le gusta hacer sus canciones o no tiene por qué ser siempre alguien que vaya a vender algo al mercado pero como digo viene todo muy concentrado a lo que sería creadores de contenido y creadores profesionales filmmakers que se suele decir en eso o fotógrafos profesionales y este es el lanzamiento de apple este año ha sido muy dedicado a este sector y como vais a ver no ha sido la única empresa que ha tenido lanzamientos para este sector en el caso del mech book pro han sacado dos versiones el m1 pro y el m1 max con diferentes rangos de precio naturalmente según los gigas que vayas a querer de ram y los gigas que vas a querer de disco duro pero digamos que para mí el m1 pro sería pues por así decir un entusiasta que va a buscar el nivel profesional pero que no le recurre tanto el tiempo de trabajo en el que vaya a invertir en este en estos trabajos que vaya a hacer luego tenemos el m1 max que sería para esas personas que se dedican más o menos profesionalmente a bueno si profesionalmente a este trabajo y que recurren de tiempo y que tienen que tener una workflow como se llama en inglés un tiempo de trabajo más rápido y más bueno mejor y por eso pues pienso que estas son las dos diferencias de los mech books pro como veis como digo vienen muy concentrados en lo que sería edición de vídeo edición de audio edición de fotografía es lo que mech book el año pasado no conseguía y con este nuevo mech book pro pues si parecen estar más cerca además que en muchas ocasiones los gpus los cpus más rápidos del momento por lo menos sobre papel veremos cómo después el desempeño cómo se comportan esos productos cuando estén en el mercado cuando se hagan comparativas con otros productos similares que hagan las mismas cosas en tanto producción de vídeo con producción de audio como en co-producción de fotografías en lo que sería el montaje también hemos tenido esta semana pues lanzamiento de dji hicieron un evento especial creo que va a ser único de este mes los otros son simplemente horas que ponen y el producto ya está en la página web porque hoy ya se ha empezado a registrar otra vez fotografías del dji action 2 y del dji mavic 3 que seguramente son las dos cosas que se lancen aún en este mes de octubre y bueno en noviembre según y ayer se lanzó el running 4d que para mí viene es una cámara que viene a hacerle un poquito la cara a lo que serían las actuales cámaras que hay en el mercado para cinematografía como puede ser el array como puede ser el sony como puede ser para visión como puede ser para sonic incluso como puede ser la black magic y como no también la red que es la que al día de hoy yo pienso que es la que más de moda está esta cámara que prácticamente en un montón de canales youtube vemos alguna que otra review aunque son cámaras que empiezan a partir de 24.000 euros también las hay más pequeñas naturalmente de 5.000 pero las que están dedicadas al mundo cinematográfico suelen ser de un precio de rango a partir de 10.000 12.000 dólares digo dólares porque es lo que cuentas el precio que encuentran en cuenta sin euros y en otra cosa además la mayoría de las aves a ver estudios de grabación tienen esta clase de cámara y se pueden incluso alquilar por un precio bastante bonito la mayoría de estas cámaras a ser personales tienen también un nivel de precio bastante profesional pero es por toda la tecnología que tienen dentro una de las cosas que podemos decir que es gracias a cámaras como por ejemplo esta de DJI que tiene todo lo que sería la tecnología drone porque tenemos el aspect track tenemos lo que sería el sensor de lidar tenemos cosas que hemos visto en los running sc en esta cámara con ese sensor cinematográfico lo que hace pensar es que seguramente en futuros drones también tengamos algo de esa tecnología que está ahí como puede ser ese nuevo eje z quien sabe a lo mejor que lo ponen en un drone como es como si veis esa cámara parece como si fuera un pato vale un ganso que siempre tienen la cabeza como como nivelada no pues esa es la tecnología que estamos utilizando en estas cámaras y quizás esto aporte que en un futuro tengamos pues también estabilización de otra clase en por ejemplo en jimbals o por ejemplo en drones y esa tecnología toda al final pues de alguna manera tendrá que fluir en lo que serían los drones que no son tan profesionales lo de la ssd esa integrada quizás en próximos drones también vemos estas tarjetas para esta clase de drones para poder grabar hacer yo pienso que con el mavic 3 lo que van a intentar es hacer un drone que pueda estar tanto como las cámaras que vamos a hablar ahora en un sector que puedes según el rango de precio que puedas pagar con uno o con otro módulo para poder tener una otra clase de grabación de vídeo sin tener que hacer grandes cambios y con unos pequeños cambios de precio que sean mínimos pienso que dejó está ahí intentará a todos los módulos que tiene ponerlos en todas las cámaras e intentará con el futuro que todo sea compatible entre ello para que incluso si alguien se mete en el mundo dejó está ahí pueda utilizar toda esa tecnología en diferentes productos pienso que el modo modular que se está viendo que viene es una buena decisión por parte de las empresas porque se ahorran en costes de producción y que al final lo pueden utilizar en otros productos pensar en el smart controller que se podría controlar al final al principio el mavic 2 pro y el mavic 2 zoom y el mavic 2 enterprise y al final puedes incluso todo el rango de drones incluso no profesionales por lo tanto si sigue esta metodología de pensamiento así va a ser más eficiente la producción va a ser más eficiente la venta y además no van a tener que parar la serie de fabricación porque van a valer para uno o para otro modelo si os interesa ver reviews sobre este nuevo día ironing 4d o si os podría decir que podéis ir a mirar el canal de potato jet también podéis ver como no el canal de petr mckinnon que también tiene ahí un montón de material sobre este bueno material sacó ayer un vídeo que me pareció bastante bonito y otra de las grandes cosas que se ha presentado esta semana que viene dedicada a lo que serían creadores de contenido esto pueden ser gente que tenga 200 mil 50 mil suscriptores en youtube o que sean personas que tienen en otras redes sociales también un rango de personal que le siga así y ha salido la nueva sony alfa 74 lo cual me ha impactado porque veo que hay una controversia hay gente que dice que está muy bien que viene adaptada al día de hoy he visto canales en los que se ha hablado de que no hay una gran diferencia entre la 3 y la 4 pero es que es la verdad es que para que evolucionen los productos tienen que salir nuevos modelos y siempre se nos da un par de miguitas de pan para ir picando vale porque si no la 5 tiene que tener algo más que la 4 y si ya sacamos la 5 ahora quizás el año que viene no podamos sacar la 6 porque no sabemos cómo evolucionar el mercado por eso es por lo que bueno os dejaría también que si queréis ver un vídeo sobre esto pues que vayáis a canales ingleses hay también un canal latino lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre en el que nos habla de esta cámara también he visto que ha habido canales que han estado emitiendo en live con la presentación de esta nueva cámara de la sony alfa que es como digo una de las más vendidas en el mercado hoy en día porque tiene mucho agarre y bueno si conocéis y justin o y fonedo que son canales in americanos que tienen mucho auge quizás veáis cómo son las imágenes de estas cámaras y verdaderamente son ya de un nivel bastante profesional por eso es por lo que digo que hoy en día tenemos una mezcla entre profesional no profesional que se puede utilizar para tanto lo profesional como para lo profesional y nada amigas amigos este ha sido el vídeo de hoy espero que os ha gustado el vídeo nos vemos aquí en castor tech en otro vídeo no olvides suscribirte dar un like y por aquí arriba te dejo el vídeo de la entrevista o el charlateo que hice con jonathan de canarias drone no te lo pierdas